La Alcaldía Distrital de Barranco Bermenja, a través de la Secretaría de Salud, informó que la Administración envió a tiempo los avances del plan de vacunación al Gobierno Nacional, no como lo confirmó la Procuraduría, donde no se incluía entre el listado de los municipios que no había enviado requerimiento del Ministerio Público. Ante esto, el Secretario de Salud Distrital, Luis Fernando Castro, respondió al respecto. Es importante contarle a la comunidad que efectivamente la Alcaldía Distrital de Barranco Bermenja, conforme al requerimiento que se hiciera de oficio por parte de la Procuraduría el día 10 de febrero, en el que se solicitaba un informe por plataforma de la Procuraduría en el cual indicara los avances del Plan Nacional de Vacunación, Barranco Bermenja realizó el cargo exitoso del informe el día jueves 11 de febrero, ingresando al link de la Procuraduría mediante el código de identificación, que no fue suministrado por el mismo organismo de control. Asimismo, el Secretario de Salud afirmó que las vacunas que llegarán a Barranco Bermenja son las de Sinovac, que es la vacuna china, y la AstraZeneca, que es un biológico de Oxford. Nos confirma que para Barranco Bermenja viene el biológico del laboratorio AstraZeneca y de Sinovac, que son biológicos que pueden manejarse y almacenarse en una temperatura normal de todos los biológicos de vacunación, que es de 2 a 8 grados. Entonces esto nos va a facilitar esa logística de distribución, transporte y aplicación de los biológicos, sobre todo en los corregimientos más dispersos de nuestro distrito. Castro informó que las primeras personas que serán vacunadas contra el COVID-19 son del personal de salud de segundo y tercer nivel de los centros médicos de la ciudad y quienes están expuestas a este virus en salas de pacientes COVID. En esta primera etapa esperamos vacunar el 100% de los profesionales del área de salud y las áreas de apoyo de las instituciones hospitalarias de segundo y tercer nivel que tienen unidad de cuidado intensivo para atención de pacientes COVID y áreas de aislamiento COVID y ahí estaremos vacunando médicos generales, especialistas, auxiliares de enfermería, las enfermeras profesionales, el personal de apoyo como los terapistas respiratorios, personal de servicios generales, vigilancia y los administrativos de estas gruzonas de atención de primera línea del COVID-19. Se espera que después de 27 de febrero estén llegando a Barranca Bermeja. Así como lo anunció el gobernador de Santander, en el puerto petrolero estarán ocho puntos de vacunación para su respectiva aplicación del biológico.